Hala tu cuero pa' alegría Macarena Que tu cuerpo es pagar a la alegría y tu chabuena Hala tu cuero pa' alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh Macarena! ¡Hala tu cuero pa' alegría Macarena Que tu cuerpo es pagar a la alegría y tu chabuena Hala tu cuero pa' alegría Macarena ¡Eh Macarena! Hala tu cuero pa' alegría Macarena Hala tu cuero pa' alegría Macarena Hala tu cuero pa' alegría Macarena ¡Eh Macarena! Hala tu cuero pa' alegría Macarena Hala tu cuero pa' alegría Macarena